Hola, yo soy María José y este es el canal de Cactuqui. Mirad, hoy no os traigo un cactus, os traigo una crásula. Un templo de Buda. Mirad qué bonito es. Con esa simetría que tiene tan perfecta. Es una joyita de plantita. Podéis verlo en nuestra página en Facebook y en nuestra página web. Cactuqui.cites Aquí es el blog. Gnótica es la simetría que tiene.